La conclusión es esta, desde mi punto de vista, cuando uno es principiante, no es un mal término, me refiero a cuando uno recién comienza a coger la guitarra y a probar, no es malo empezar a probar todos estos pedales, porque son asequibles, ¿vale? Después, si tienen oportunidad de probar en alguna tienda o alguna persona que tiene un pedal caro, de más o menos la misma línea de efecto como puede ser Overdrive Distortion, sería bueno que lo prueben, ¿vale? Para que noten la diferencia, supongo que habrá mucha diferencia en los armónicos, en la calidad que es más cálida o más fría del sonido, pero ahí a ese punto quería llegar Es muy importante que el oído se vaya educando, entonces hay que tener referencias de varios mundos, ¿verdad? Es como si tú desde el comienzo quisieras saber si no se te va a romper, eso es una cosa, o sea que si se te rompa o no, es posible de que no, o sea que te gastas tus 30 dólares, te compras tu pedal y estás feliz, ¿vale? Pero el asunto es que si siempre vas a tener pedales joyo y nunca vas a probar otras marcas que cuestan un poco más caro, posiblemente sean mejor o no, pero bueno Otras referencias a otros niveles de precio, nunca te darás cuenta y no solo eso, sino que no educarás el oído y sobre todo la sensación en la mano, la experiencia de tocar eso Con amplificadores también de diferentes marcas y modelos Durante todos mis 20 o 25 años, yo tengo 41 años y toco desde los 10 años, la guitarra eléctrica la agarré a los 13, mi primer pedal fue un D.O.D. que se llamaba Supra Distortion, que era una porquería Así un montón de tierra, bueno no era tan porquería, pero bueno, ahora cualquier joyo suena mejor que ese, ¿sabes? A mi parecer, ¿eh? Y yo era feliz con mi guitarra, con una tierra brutal y con mi D.O.D. Supra Distortion o algo así se llamaba, ya no me acuerdo Era una porquería, pero yo estaba feliz Entonces, poco a poco, a raíz de toda esa experiencia de muchos años sin querer, pues uno ha estado probando un montón de pedales, pedaleras, efectos, racks, amplificadores, guitarras Entonces, claro, uno ya sabe cómo responde la cosa y a veces hasta por oído También la cuestión de guitarras es todo un mundo, ¿vale? Es decir, mientras más barata sea la guitarra, no quiere decir que te va a sonar peor Pero obviamente la construcción no está tan bien hecha como una guitarra de buena calidad Para empezar eso, he comprobado que hay una barrera de mil dólares o mil euros hacia abajo Que es casi infranqueable, ¿sabes? Esta guitarra que tengo por aquí Mi experiencia con esta guitarra y con otras Fender Stratocaster que traen mis alumnos Tengo tres alumnos, que ahora mismo de mis alumnos hay tres que tienen Stratocasters de mil, mil quinientos, mil quinientos euros o dólares Son americanas Y yo al tocarlas en relación a esta mexicana que yo tengo Suenan mucho, mucho mejor, pero no solo eso Sino que la construcción del instrumento está mucho mejor hecha Es decir, la construcción del instrumento, la parte eléctrica del instrumento obviamente es mucho mejor Es decir, los componentes electrónicos son muchísimo mejores Las clavijas son mejores, todo eso es mejor Las pastillas son muchísimo mejores, obviamente Pero el rollo es que la sensación al tocar estos estratos de más de mil Hay una que es una California, otra que es una Standard Hay otra que es una Lone Star Pero la idea es que están tan bien calibradas y tan bien armadas Digamos que al lograr eso, los Luthiers hacen que la vibración de las cuerdas Sea casi completamente libre de cualquier interferencia Entonces sientes que el sonido tiene más armónicos Que tiene más sustain Que cuando tocas tiene un sonido muy natural, muy agradable El diapasón es más suave, es como más ergonómico No sé cómo explicarlo, se siente todo mucho Es como subirte a un Mercedes Benz o a un Ferrari Entonces, pero para darte cuenta de esos detalles Tiene que pasar mucho tiempo, ¿sabes? De que hayas tocado una y otra cosa Porque si no lo haces, entonces no tendrás la capacidad De darte cuenta de esos detalles A veces son mínimos, pero son importantes en la proyección de tu sonido La gente a veces no toma en cuenta estos detalles Y son importantes para la proyección de un buen sonido Entonces, definitivamente Si tú quieres sonar bien Obviamente tienes que tener equipos de gama alta O sea, es como cualquier cosa, ¿verdad? Las cosas que están bien hechas Obviamente son más caras Mucho más caras Todo está más meticulosamente armado, etcétera, etcétera Pero pasa también Y esto lo siento por la gente que recién está empezando a tocar Pero que tú puedes tener Gastarte dos mil euros en un mesa buggy Tener una pedalera de TC Electronic O procesadores O Éxtasis pedales Una pedalera que solo toda la pedalera te cuesta otros mil Y tener una Fender de unos mil quinientos Y suenas horrible Suenas horrible porque todavía no has aprendido a proyectar tu sonido Tus vibratos son malos Tus bending son malos No tienes buena técnica de picking Es más, ni siquiera sabes graduar bien todos los efectos y los amplificadores que tienes Es decir, no sabes cómo ecualizar el ampli No sabes cómo llegar al sonido que quieres Porque nadie te ha dicho cómo Qué cosa tienes que mover y qué tal Para llegar a ese sonido Nadie te ha dicho Qué pastilla tienes que tener para llegar a ese sonido Y todas esas 300 combinaciones Aparte de la forma en que tocas tú la guitarra Cómo atacas las cuerdas Todos esos detalles Dan sonido Yo he probado He conocido gente que tiene todos los equipos de Steve A Desde el año 90 cuando sacó el Passion and Warfare Y sonaba como Sonaba como si le estuvieran Un gato que lo estuvieran matando O sea, era fatal Entonces Todo es muy relativo ¿Entienden? Entonces Empiecen no con cosas súper súper cutres De mala calidad Pero pueden empezar con cosas decentes Y dedicarse A ver los detalles A ese nivel en el que están Para sacar Y proyectar un mejor sonido En ese nivel ¿Vale? Que les enseñen cómo se manejan las cosas Cómo son los compresores Cómo Todas esas cosas Tienen que irlas aprendiendo ¿Vale? Hago una publicidad Si quieren aprender todo eso Suscríbanse a las clases de Guitar Invaders Porque yo enseño todo eso Y lo enseño todo a mis alumnos A la mayoría de alumnos Que quieren trabajar el sonido A veces traen sus amplificadores aquí O vemos en directo Cómo ir sacando y manipulando el sonido Para llegar a ciertos sonidos específicos ¿Vale? Eso es parte de las clases que imparto En el plan asesorado O el plan individual Por Skype Que tenemos en Guitar Invaders ¿Vale? O sea que O sea que